Bienvenido, vamos a hablar de estos 5 hacks para eliminar, erradicar la timidez, para que no vuelvas a sufrir de este increíble y también poderoso y pesado, denso, mal. Esto es diseño de vida en las 4 áreas más importantes de esta existencia, que son tu riqueza personal, tus relaciones personales, tu salud física, mental, emocional y tu espiritualidad. La abundancia en estas 4 es el diseño de vida GS. Si quieres saber más de estos temas a profundidad, tengo un podcast en el cual vamos a fondo, que te voy a poner aquí el link aquí abajo, para que puedas acceder a mucho más contenido si es que te están gustando estos hacks. Estos 5 hacks para eliminar la timidez. El primero es sal de la cueva. Gran parte de la timidez es el no estar fuera, el no estar interactuando, el no estar haciendo cosas, el no estar sabiendo que existen otros seres humanos. La cueva crea más cueva, un entorno de cueva en donde tú tienes tu pequeño mundo y todo gira en torno a ti. Entonces, si estás en este pequeño mundo, lo primero que tienes que hacer es salirte de ese mundo, porque entre más cueva tengas, más cueva vas a necesitar. Aunque la cueva se vista de seda, cueva se queda. Segundo hack muy importante, hablar en público. Si te reta hablar en público, si solamente pensar en esto te eriza la piel, tienes que empezar a hacer más de esto. Ya sea que hables de un tema que domines, puedes empezar por pocas cosas. No tienes que hablar enfrente de miles de personas. Puedes empezar por un pequeño grupo. Solamente que te retes. Hablando de algo con lo que te sientas cómodo es una gran parte para que puedas empezar. Ese es el segundo hack. El tercer hack es familiarizarte. ¿Y esto qué quiere decir? Saber que existen otras personas. Saber el entender, el dialogar, el simplemente escuchar, familiarizarte con un entorno, un ambiente al que puedas acudir recurrentemente. Eso te va a desensibilizar de esto. El que puedas, por ejemplo, meterte a una clase o que empieces a aprender algo nuevo. Vayas a una cata de vinos, vayas a un museo, a que interactúes con otros seres humanos. Y si es un tema que domines, un tema que te interesa, un tema por el cual ya en sí estás explorando, mucho mejor que lo hagas con otras personas. Cuatro, igual de importante, es saber que no estás solo. Tienes que saber que incluso estás hablando con alguien que era tímido. Soy una persona naturalmente y orgánicamente introvertida. Entonces, piensa que no estás solo, no eres el único, la única que se ha sentido así tímido o que no quiere decir ciertas cosas o que está calculando lo que tiene que decir porque, híjole, no vaya a ser que cometa una ridiculez o cometa una estupidez y se burlen de mí o no vaya a hacer algo que esté descalibrado. Empieza a cometer errores. Vas a cometer errores como también la gente extrovertida lo hace. O sea, el ser tímido no quiere decir que no puedas hacer las cosas. Tienes que hacerlas y tienes que saber que no eres la única persona ni la última en toda la historia de la humanidad que ha padecido de este, digamos, de esta característica porque ni siquiera es como una enfermedad, que digas, grave, ¿no? No es ni siquiera una enfermedad, es simplemente una tendencia que puedes eliminar, puedes moldear y puedes erradicar. Cinco, muy importante, porque esta es una de las formas en que he trabajado con otros y lo que trabajamos en gran parte de los seminarios, sobre todo cuando se trata de interacciones sociales y calibración. Saber que el mundo no gira en torno a ti. El ego, el pensar que eres la única persona que existe en este planeta y que todos estamos viendo a ver en qué momento cometes un error. Mira, ya, shh, shh, va a hablar el tímido, va a cometer la estupidez, va a cumplirse su peor pesadilla. No digas nada. Todos dejen de hacer lo que están haciendo. Paren en este momento, paren este video, porque el tímido va a hacer o va a hablar. Silencio todos. El mundo no gira en torno a ti. El mundo no es para ti. El mundo no está diseñado para que tú hagas lo que tú quieras. Y simple y sencillamente, no eres tan importante como para que todos pausemos nuestra existencia en este mundo finito, en esta prisa, para ver qué haces o dejas de hacer. El simple hecho de saber esto te va a liberar mucho de la timidez. Y recuerda que todos hemos tenido o nos hemos sentido tímidos en ciertos ambientes. Esto es dinámico. La persona que es extrovertida en un ambiente puede ser tímida o en otra. Piensa en esto antes de dejarte abordar y atacar por esta timidez. Déjame tus comentarios aquí abajo. Dime qué es lo que más te gustó. Déjame una ventana de tiempo. Déjame un timestamp. Déjame una pauta de qué es lo que más te llevaste de valor. Entre comillas, qué es lo que más te gustó. La frase que más te gustó. El hack que más te gustó. La forma de aportar. Y si esto te está gustando, esta dinámica, esto que estamos haciendo de hacks, aportando cada vez más valor. Si te gusta esto y quieres que lo sigamos haciendo, por favor, comparte este video. Activa las notificaciones aquí abajo. Un like también va a ayudarnos mucho a subir esta vibración del algoritmo que tenemos. Urge que subamos la vibración colectiva de habla hispana. Y con tu ayuda lo vamos a lograr. Así que comparte este video. Recuerda que tu progreso es mi propósito de vida. Tu mejor versión es misión, pasión, emoción, obsesión. Nos vemos en el que sigue y gracias.